Desde el encuentro de un médico con un ser extraño en el Amazonas, el ataque de unas luces misteriosas en Pucallpa, hasta el enigma de las mutilaciones de ganado. Estás a punto de ver 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. ¿Estás preparado? Una de las formas de acercarnos un poco más al tema OVNI es conociendo distintos casos que nos permitan o al menos intentar comprender qué hay detrás de este fenómeno. Como ya hemos visto en otras oportunidades, existen casos donde estos objetos parecen herir a los testigos, tal como ocurrió en la provincia de San Juan, en Argentina. 1. El caso Ramblón Dentro de la ufología argentina hay muchos casos, algunos más conocidos que otros, pero no menos impresionantes. Este hecho ocurrió el 12 de julio de 1978, pasadas las 8 de la noche, en la localidad de Ramblón, ubicada en el límite fronterizo de las provincias de Mendoza y San Juan, en Argentina. A esa hora, el jefe del puesto de ferrocarril, Felipe Onofre Orozco, salió del edificio central de la estación y comenzó a recorrer los 150 metros que lo separaban de la señal luminosa que había autorizado algunos minutos antes del paso de un tren y que debía retirar. A los pocos minutos de haber cumplido su tarea, una poderosa luz lo envolvió mientras un ruido ensordecedor le hacía vibrar los tímpanos. Onofre Orozco relató que la noche parecía día, ya que la luminosidad era muy intensa y el zumbido le causaba una sensación muy extraña, tremendamente angustiante. La luz rojiza y con destellos brillantes casi lo ensegueció. El objeto se movió de manera desconcertante y lo único que pudo hacer es huir del lugar. Diana, una perra que lo acompañaba en la estación, tenía un comportamiento extraño, temblaba y gemía como asustada. El testigo trató de comunicarse con las estaciones cercanas para contar lo sucedido, el hombre había perdido la noción del tiempo. Luego tuvo una hemorragia nasal y entró en shock. En ese momento llegó el ayudante Horacio Soso, quien al llegar, la policía lo trasladó al hospital. La policía llegó al lugar pasadas las 9 de la noche y también había sido testigo de la tremenda luz en el camino que iluminaba todo el campo. El comisario Balmaceda aseguró que pudo ver claramente a unos metros detrás de la estación la forma del objeto que despedía la luz. Era como un plato invertido, rojizo, que a distancia parecía tener una altura de medio metro. Ya internado en el hospital de San Juan, Orozco mostraba un cuadro de aguda crisis de nervios, según declararon los médicos que lo atendieron y sin dar más declaraciones al respecto. Felipe Onofre Orozco fue dado de alta luego de estar internado 48 horas. A los pocos días renunció a su trabajo, no quería saber nada con volver a aquel lugar. La extraña aparición, que fue constatada por una gran cantidad de personas, provocó interferencias en las emisiones de radio y televisión, captadas en diversas zonas aledañas a Ramblón, tanto en Mendoza como en San Juan. Luego, en otras declaraciones, y ya un poco más tranquilo, el testigo proporcionó más detalles de lo sucedido, como el hecho que además de su perro, varios animales domésticos del lugar se habían refugiado en la estación. También dijo que al aparecer el OVNI, toda el área se impregnó de un fuerte olor a Zufre. El caso Ramblón fue desclasificado hace poco tiempo por la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de Argentina, dando a conocer detalles que no eran conocidos en los 70, debido a las condiciones políticas del país. Entre los datos que trascendieron, se supo que Onofre sufrió hemorragias diversas y como distintas autoridades, incluso la Fuerza Aérea, estaban al tanto de este incidente, considerado clasificado durante muchos años. ¿Conocías este caso? Son muchos los avistamientos denunciados en la llamada oleada de los 70, una década marcada por la aparición de distintos objetos en varios lugares del mundo, como así también la presencia de humanoides. Aunque muchos puedan decir que ya no se escuchan historias de seres interactuando con humanos, no siempre es así. 2. ENCUENTRO EXTRAÑO EN BOLIVIA Paul Parada es un médico y bombero cruceño que brindó ayuda como voluntario en los incendios forestales de 2019 en La Chiquitaria, una extensa llanura de América del Sur, específicamente en Bolivia. Según el testigo, una noche de septiembre de 2019 se encontraba de guardia en una posta médica improvisada cuando vio a un gringo en medio de la nada. El médico recordó que durante los días del incendio llegaron al lugar personas de diferentes lugares de Europa y Estados Unidos para ayudar a combatir el fuego, por lo que no se extrañó al ver una persona extranjera. El hombre se acercó a Paul y tuvieron una corta interacción en la que el gringo le dijo que necesitaba ayuda, por lo que ingresaron a la posta médica. Si bien el hombre extraño tenía un traje azul de una sola pieza con líneas plateadas, pensó que quizás se trataba de un traje especial para combatir el fuego. Luego se sacó el traje y en su brazo tenía una herida bastante profunda en su antebrazo. El médico observando la herida le preguntó qué había sucedido y el visitante mentalmente le dijo una cría de puma. Yo decidí ponerme en blanco, hice mi trabajo, empecé, lo empecé a limpiar, lo suturé, lo mucho que le habré dicho fue respirar cuando empecé a suturarlo para que respire, pero de ahí no hablé, yo agaché mi cabeza como estoy ahorita, empecé a suturar, no lo miré y en mi mente sólo pensaba el tipo de punto que le estaba haciendo, pensaba en cosas médicas para que mi mente no me juegue una mala pasada, porque por ahí yo empezaba a pensar otras cosas, pensé mucho también en salir corriendo de ahí, pero yo decía pero a dónde voy, estoy medio en la nada, a quién me va a ayudar si pasa algo, por ahí el tipo este está acompañado, no sé, lo voy a atender bien, lo voy a curar, voy a hacer mi trabajo en este caso que era ayudarlo y el tipo se va a ir y esto va a quedar como un susto, me voy a asustar y va a quedar ahí. Paul suturó al hombre completamente en silencio, esperando que todo termine, sin embargo aún no había visto lo más extraño de la jornada. La puerta de la casita para acompañarlo afuera, mi intención nunca fue acompañarlo hasta más allá, yo quería abrir que se vaya ya, pero yo cuando abro la puerta a unas dos cuadras estamos hablando de 200 metros, quizás menos de 200 metros, habían dos seres, dos pequeñitos, dos personas chiquititas, lo que nosotros diríamos el gris o los grises convencionales, pero no eran grises, yo nunca voy a olvidar su color, eran verdes pálidos, era un verde agua, ese era su color, tal como se ven los grises en fotos, cabezoncitos, no tan exagerada la cabeza, así como a veces los dibujan, era una cabeza ovalada, pero tampoco tan gigante, eran de color verde pálido y tenían el mismo traje del señor, pero un traje azul completo con botas negras y encima de ellos había una nave, no sé si extraterrestre, si humana o qué sería, completamente en silencio, no tenía ningún tipo de luces, pero se veía claramente unas 6 ó 8 ventanas que tenía esta nave. El médico acompañó al hombre mientras los otros seres se iban acercando y cuando estaban muy cerca decidió volver a la posta médica, el gringo se despidió levantando el pulgar como diciendo que todo estaba bien, Paul pudo guardar unas gazas con sangre como prueba del encuentro y para hacer algunos estudios. Tras la experiencia, el médico estuvo sin dormir durante tres meses y aún sigue buscando explicación a lo que le sucedió. Una de las cosas más interesantes que dejó este caso es la evidencia tangible de la presencia de este misterioso hombre, sangre, pelos y tejido. Si bien ya se realizaron análisis, todavía esperamos los resultados definitivos. Al parecer este tipo de apariciones es moneda corriente en esta zona de Bolivia, otros testigos han presenciado situaciones similares. 3. Avistamientos en Chochis Chochis es una localidad de Bolivia ubicada en el municipio de Roboré, de la provincia de Chiquitos, en el departamento de Santa Cruz. Este lugar se considera un punto de intensa actividad ovni. Según los lugareños, todos los días ocurren fenómenos inexplicables a cualquier hora del día. Luces incandescentes, extraños objetos voladores, luminosos y esferas que sobrevuelan a gran velocidad. Roberto Rivero, un vecino de la localidad que ha fotografiado con su celular cientos de estos objetos cuando pasan sobre los cerros a plena luz del día y afirma que también hay testimonios de quienes dicen haber visto seres extraterrestres en persona. En su declaración, cuenta que una noche se dispuso a ver las estrellas fuera de su casa cuando, de pronto, observó a un ser de más o menos metro y medio parado detrás de una de sus plantas, a escasos metros de él. Este ser tenía cara alargada, ojos grandes y piel verde. Sí, tal cual como los describió el médico Paul Parada en la historia anterior. ¿Casualidad? Fue, digamos, en la cara y el... o sea, cuando yo lo vi no podía creer lo que estaba mirando. Mi cerebro pensó en qué hacer, escapar, tirarle la linterna o huir, qué sé yo, ¿no? Entonces me dio la idea de que como si yo no lo hubiera visto al ser. Agarré y giré mi linterna y me fui caminando por ahí por el corredor hasta allá, hasta lo último. Luego ahí pensé que lo que había visto era mentira. Así que otra vez volví, volví, volví y en el mismo lugar así haciéndome el desentendido, lo enfoqué y ahí estaba. Ahí estaba él con tres deditos así, mirándome, con una mirada bien imponente, fija. No me tenía miedo, no sabía que me tenía miedo. Tras mirarse fijamente durante algunos segundos, el hombre terminó huyendo, preso del miedo. Bolivia es un país con mucha actividad OVNI. Desde Tiahuanaco, Pumapunku, el lago Titicata y la zona de Potosí, también son ricas en historias de encuentros con naves y seres misteriosos. Por eso, algunos investigadores creen que se trataría de una zona de portales, o bien, de una base extraterrestre. La coincidencia en el aspecto de los seres es sorprendente, al menos en la zona de Santa Cruz de las Sierras. Estos pequeños seres verdes han sido vistos por distintos testigos en la localidad y todos afirman lo mismo. El encuentro con lo desconocido es más común de lo que uno creería. Y tú, ¿te has encontrado alguna vez con algo que no puedes explicar? Si bien muchas zonas alrededor del mundo parecen ser atractivas para estos visitantes, América tiene una gran cantidad de geoglifos gigantes, que suelen ser escenario de muchos avistamientos extraños, figuras enormes hechas en tierra solo para ser vistas desde los cielos. Número 4. Los glifos de Blight. A unos 15 kilómetros al norte de Blight, una ciudad californiana cerca del río Colorado, se encuentra un grupo de gigantescos geoglifos. Hay un total de seis en tres sitios distintos, incluyendo una figura humana en cada uno y animales como serpientes y cuadrúpedos. La figura humana más grande mide 52 metros. Desde el nivel del suelo, estas son imperceptibles, por lo que hay que verlas desde una gran altura. Al igual que las famosas líneas de Nazca de Perú, solo pueden ser vistas desde el aire. Los grabados muestran una variedad de imágenes como figuras antropomórficas, animales, símbolos abstractos y patrones geométricos. Algunos de los glifos datan de hace más de 10.000 años, mientras que otros son más recientes. Estos petroglifos son considerados un importante patrimonio cultural y son protegidos por las leyes federales y estatales de preservación histórica. Pero, ¿quién los hizo? Fueron descubiertos en 1931 por el piloto George Palmer mientras sobrevolaba la zona. Y aunque su origen todavía no está demostrado, se le atribuye a las tribus indígenas que vivían a orillas del río Colorado. Sin embargo, su propósito, significado y quien los creó son aún muy debatidos por los investigadores. En un principio, fueron atribuidos a la cultura Pattaya con mil años de antigüedad. Otros lo adjudican a los Ketchan o Yuma. Según estos, las figuras humanas representan a Mastambo, el creador de la vida, y las de animales representan a Hatakuya, uno de los dos hombres puma que ayudaron a crear el mundo. Este tipo de creaciones nos lleva a pensar inevitablemente con qué fin lo hicieron los antiguos pobladores de la zona. ¿Creían que si representaban a sus dioses, estos volverían o tendrían otro significado? Algunos estudiosos de estos petroglifos y la conexión extraterrestre creen que al hacerlos visibles solamente desde el aire, podría ser una forma de comunicarse con estos seres superiores que los crearon, servir como puntos de referencia o señales de orientación, indicando rutas, lugares importantes e incluso actuar como un tipo de cartografía aérea. Pero claro, aún hoy son solo especulaciones. También en Estados Unidos, en Arizona, es posible contemplar otra de estas maravillas, el llamado Gigante de Haak, muy cerca de la población de Sakatón, en la Reserva de los Indios Pimas. La figura alcanza los 46 metros de longitud, habiendo sido trazada con un único surco de casi medio metro de ancho. Según la tradición de este pueblo, el Gigante representa a los dioses que un día descendieron de los cielos. Para el periodista y ufólogo JJ Benítez, los hombres crearon estas misteriosas y gigantescas imágenes por algo inusual que vieron. Ese algo los marcó profundamente, posiblemente pudo ser lo que hoy llamamos OVNIS. ¿Es posible que estas culturas antiguas hayan querido dar un mensaje a sus dioses en caso de que vuelvan? Algunos investigadores creen que pueda tratarse de una suerte de pista de aterrizaje. Pero, como dijimos anteriormente, son solo especulaciones. Sin embargo, hay historias donde los aterrizajes de estos objetos no parecen ser un problema. 5. Aterrizaje en Falkland Hills El 29 de septiembre de 1996, dos mujeres y un niño de 10 años iban en un automóvil cerca de Newton of Falkland, en Fife, Escocia, cuando vieron una gran nave negra de forma triangular. La nave, que estaba suspendida en el aire, parecía escanear el vehículo e iba tan lento que pudieron apreciar sus detalles. Esta tenía varias luces y en la parte superior una suerte de cúpula. Atemorizados con esta escena, arrancaron el vehículo y siguieron su camino. Las mujeres y el niño iban caminando a un pueblo cercano a tomar una taza de café. Una vez allí, se quedaron hablando de lo sucedido, pero continuaron con su paseo. Al regresar, tomaron el mismo camino y no podían creer lo que veían sus ojos. La nave se encontraba en la zona, avanzando lentamente, totalmente en silencio. Luego de unos minutos, aceleró y desapareció en el valle. Al llegar a su casa, la mujer le contó lo sucedido a su hija mayor y esta quiso volver al lugar de los hechos para ver si el extraño objeto volvía a aparecer por allí. Una vez allí, estacionaron y esperaron, pero lo extraño no tardó en suceder. Desde el interior de una arboleda cercana, se podían observar varios haces de luces y una niebla azulada se hizo presente. Los testigos no podían creer lo que veían sus ojos y trataron de acercarse un poco más para ver de qué se trataba. En ese momento, vieron cientos de criaturas de tipo gris, de pequeña estatura, cabeza grande, ojos enormes y almendrados. Estos seres parecían estar tomando unas especies de cajas y otros se movían en una especie de esfera. Ciertamente, era una escena muy bizarra. En un momento, la joven gritó al ver a uno de estos grises acercarse al automóvil, por lo que decidieron dejar la escena. En ese punto, ya no sabían qué podía suceder. El investigador Malcolm Robinson ha estudiado y entrevistado a los testigos, los cuales le han narrado que, luego de la experiencia, siguieron teniendo eventos extraños e incluso paranormales, tanto en su casa como en los alrededores. Además, la joven que vio al ser cerca suyo, denunció marcas en su cuerpo tras el misterioso encuentro. Ahora bien, esta es una gran historia, pero otros eventos sucedieron. En una ocasión, el hijo pequeño, semanas después, contó que estaba jugando en su dormitorio y miró por la ventana de su dormitorio. Y afirmó que vio a este ser gris simplemente flotando fuera de su ventana. En otra ocasión, la madre había preparado un baño para su hijo. Él estaba arriba, ella dijo, bañate, y estaba bajando las escaleras, hablando por teléfono y de repente escuchó, mamá, mamá, ven rápido, ven rápido, ven rápido. Tiró el teléfono, subió las escaleras, corrió al baño y dijo, ¿qué pasa? Y el hijo pequeño lloraba incontrolablemente y sollozaba. Y afirmó que vio un pequeño ser gris parado junto a la bañera, donde acababa de aparecer. El incidente de Falkland Hills es uno de los más conocidos dentro de la ufología escocesa y no es un caso aislado. Es uno de tantos que ocurren en la famosa zona del Triángulo de Falkirk, donde los ovnis, los encuentros con humanoides y los eventos paranormales parecen ser parte del folclor del lugar. Son muchos los casos de testigos que afirman haber visto ovnis sobrevolando ciudades pobladas, incluso a plena luz del día. Pero cuando estos avistamientos se dan sobre instalaciones militares nucleares, ya son cuestión de seguridad nacional. 6. INCIDENTE EN LA BASE DE LORIN Al parecer, los incidentes ovni en las bases aéreas son un clásico dentro de la ufología. Cada vez se desclasifican archivos secretos, aparecen muchas historias de encuentros extraños con luces misteriosas, y más si hay material nuclear envuelto en el caso. Lo que ocurrió en la base aérea de Loring no es la excepción. Durante varias noches seguidas en 1975, objetos voladores no identificados invadieron el espacio aéreo sobre la base de la Fuerza Aérea American Loring en Maine, Estados Unidos. Esta base aérea albergaba dos escuadrones de aviones cisterna militares y un escuadrón de bombarderos estratégicos B-52, capaces de llevar armas nucleares. La noche del 27 de octubre, el personal de seguridad de la base notó algo en el cielo al norte de la base. El objeto fue descrito como un helicóptero no identificado. El dispositivo voló a baja altitud, unos 40 o 50 metros. Tenía una luz de navegación roja y una luz intermitente blanca. Aparentemente, el helicóptero estaba interesado en un área específicamente protegida donde se almacenaban armas nucleares. En un intento por establecer contacto visual e identificar el objetivo, se enviaron helicópteros de la Guardia Nacional, pero sus intentos no tuvieron éxito. La base aérea se puso inmediatamente en alerta máxima. Luego, los controladores de tráfico aéreo en la Torre de Loring descubrieron otro objeto volador no identificado, que volaba en círculos a 15 kilómetros al noreste de la base. Este dispositivo tampoco pudo ser identificado, a pesar de los numerosos intentos de establecer comunicaciones por radio en frecuencias civiles y militares. La noche siguiente, el 28 de octubre, apareció otra aeronave desconocida sobre la base, esta vez sin luces. Una vez más, se enviaron helicópteros de la Guardia Nacional para reconocimiento, pero no pudieron establecer contacto visual. Michael Wallace, un ex piloto de KC-135 que sirvió en Loring, no apoyaba la creencia de que el objeto parecía un helicóptero. El ex piloto afirmó que él y cientos de otros miembros de la base aérea fueron informados de un objeto luminoso silencioso. El alcalde comenzó diciendo, por si no han oído, se ha informado de un OVNI sobre la base, sobre los B-52 con armas nucleares, que están en alerta sobre las instalaciones de almacenamiento de armas nucleares que tenían en este momento. Entonces, fue una situación muy, muy seria, y de eso se trató esta reunión. Estaba flotando sin hacer ningún sonido, tenía algunas luces, se movía erráticamente, muy rápidamente, de manera poco convencional, con movimientos rápidos en línea recta. También con movimientos verticales rectos, podía girar sin ningún radio aparente en el giro, por lo que es una tecnología bastante increíble. En un informe publicado después del incidente, los funcionarios informaron que el objeto desconocido mostraba claras intenciones de explorar el área de almacenamiento de armas nucleares. Este incidente forma parte de una serie de apariciones de objetos desconocidos sobre distintas bases aéreas con material nuclear durante los años 60 y 70, como lo ocurrido en la base aérea de Malmström y luego en la Canon AFB. ¿Los motivos? No los conocemos. Estos eventos han dejado muchos testigos que con los años han decidido hablar. Personal de las bases como médicos y pilotos han narrado lo ocurrido esas noches, cuando en plena Guerra Fría, personal militar se enfrentó a lo desconocido, sin encontrar una explicación racional a lo que veían sus ojos. Son muchos los informes sobre ovnis sobrevolando bases militares. Al parecer, estos objetos están interesados en el manejo nuclear de la humanidad. Y si bien han desactivado algunos de estos materiales, jamás intervinieron de forma violenta, no así como los observados en un pequeño cacerío en la selva peruana. 7. Los Pelacaras de Pucallpa Una serie de eventos extraños ocurrieron en Pucallpa, Perú, en el año 2008. Y quien recibió la denuncia de estos hechos fue la Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos, o IFA, de la Fuerza Aérea del Perú, a través del comandante Julio Chamorro. La denuncia decía que todo un poblado, concretamente el cacerío de San Juan y San José, se encontraba atemorizado por la presencia de extrañas luces que sobrevolaban el lugar durante la noche, disparando haces de luz contra sus pobladores, incluso habrían intentado secuestrarlos. El mismo alcalde de San José de Yarinacocha fue el que escribió la carta pidiendo ayuda a la Fuerza Aérea, ya que, según él, no disponían de medios para defenderse de estas luces. Algunos aseguran que son extraterrestres que vienen para raptar gente, otros que son causantes de algunas extrañas desapariciones, bautizándolos como los Pelacaras, ya que la exposición a estas luces provocan quemaduras e incluso han aparecido cuerpos despellejados, y muchos creen que las culpables son estas misteriosas orbes. Son muchos los testigos de este fenómeno, incluso tres estudiantes de la Universidad de Lima pudieron filmarlas. ¿Qué tal si vamos? Ahora regresa. No, mejor vamos, estamos acá, estamos en una buena posición. ¿Me estás acercando? Sí. Verde. Ahora es una sola. Y el helicóptero no tiene verde, por si acaso, y el avión no da ese tipo de vuelta. Verde, ese es. ¿Qué pasa? No, no vamos, quedemos acá, esperemos. ¿Dónde, dónde? No, pero si no, no pasa nada. ¿Qué pasa? Ese es, he hecho que es, ese es verde, ¿ves? Sí, blanco ahora mismo. Blanca. Y ahorita se pone roja. ¿Está redonda? ¿Está redonda? ¿Y está recontra cerca? Sí, ya está cerca, ya está cerca. ¿No tomes fotos? ¿No le hagas flash para allá? No le hagas flash para nada. Yo quiero una foto. No, ahorita no, que se acerque un poquito. Cuando esté más cerca ya subo, pero ahorita nada. Porque se va y viene, ¿no? La mayoría de los encuentros fueron con pescadores que en medio de la noche son sorprendidos por estas luces, pero todos en el pueblo están alarmados por lo que ocurre. De hecho, ya no salen por las noches por temor a ser llevados por ellas. Pero, ¿qué hay detrás de este fenómeno? Este caso nos hace acordar inevitablemente a lo ocurrido en la isla Colares, en Brasil, donde un pueblo entero fue atacado por lo que ellos denominaron los Chupa Chupa. Unas luces extrañas que parecían atacar deliberadamente a los pobladores que así como aparecieron y atormentaron a estas personas, desaparecieron sin dejar rastros y sin una explicación de lo que había ocurrido. Lo interesante de lo ocurrido allí es que hubo una investigación oficial, ya que Chamorro, quien estaba familiarizado con la temática debido a sus avistamientos en la base de la joya, envió personal a investigar debido a que las fuerzas de seguridad de San Juan no sabían cómo proceder ante algo así. Me dice, mira esa estrella, yo miro y era como una lucierna. Y cuando dimos la vuelta en el motocar, ni vino a sentir cuando dimos la vuelta en el motocar, y esa estrella se hizo así, se empezó a seguir, lo que era, estaba chiquitita, se hizo grande, 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 más grande. Al día de hoy, los habitantes de estos caseríos no salen de sus casas después de las 7 de la tarde. Y toman los recaudos de no estar solos por temor a que los pelacaras no les permitan volver a su hogar. ¿Es posible que estas luces ataquen deliberadamente a los pobladores o se trata solo de exposición a una energía quizás desconocida? ¿Qué opinas? Es aterrador pensar que estas luces puedan ser capaces de herir a las personas. Esto nos lleva a pensar, ¿qué hay detrás de estas inteligencias? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿O se trata de algo que desconoce lo que nosotros llamamos el bien y el mal? 8. Animales extraterrestres ¿Alguna vez te has hecho la pregunta si es posible que existan animales extraterrestres? Puede sonar extraño, pero si nos detenemos a pensar, ¿acaso alguna de las tantas apariciones anómalas en los cielos podría tratarse de algún animal de origen desconocido? La película Knob expone la posibilidad que algunos avistamientos se tratasen de organismos considerados animales para otras civilizaciones. ¿Pero esto es posible? Si lo pensamos desde el punto de vista biológico, las condiciones ambientales en otros planetas podrían dar lugar a animales con adaptaciones sorprendentes, capaces de sobrevivir en mundos extremos, como criaturas que puedan volar en atmósferas densas, nadar en nuestros océanos de metano líquido o resistir temperaturas extremas. Sin ir más lejos, muchos de los llamados críptidos podrían tratarse de animales extraterrestres. Claramente nadie afirma que el chupacabras sería la mascota de ET, sino que deberíamos contemplar la posibilidad de que podrían visitarnos todo tipo de especies e inteligencias. Aunque muchos la catalogan como pseudociencia, la criptozoología, tal como la definió en 1955 el zoologo Bernard Hubelmans, no es más que el estudio de los animales sobre cuya existencia solo poseemos evidencia circunstancial y testimonial o bien evidencia considerada insuficiente por la mayoría. Y, aunque por lo general no son más que leyendas regionales, no sabemos a ciencia exacta su posible origen. El Yeti, Nessie, Hotman y el chupacabras son algunos de los críptidos más conocidos, sin embargo, para muchos investigadores sí existen seres misteriosos en este mundo y que bien podrían encajar en esta teoría, son los famosos rods. Los rods o bastoncillos son presuntos seres vivos de forma cilíndrica que se mueven a velocidades increíbles, por eso resulta muy difícil verlos a simple vista. Al desplazarse por el aire, parecen hacerlo como peces. Aparentemente disponen de unas aletas membranosas por todo el torso, las cuales agitan para impulsarse. Según algunos investigadores, los rods parecen alimentarse de energía solar y su propulsión les permite pasar entre dimensiones paralelas atravesando la materia como si fueran hechos de ectoplasma. Hay muchos videos de estos presuntos seres. La mayoría de los detractores afirman que solo se trata de insectos y errores de las cámaras. Los rods se han convertido en un tema controvertido y han generado mucho debate en la comunidad de la ufología y los estudiosos de lo paranormal. Sin embargo, desde una perspectiva científica, la evidencia disponible hasta ahora no solo respalda la idea de que estos sean criaturas extraterrestres o seres vivos de alguna otra naturaleza. ¿Crees que es posible la existencia de estos misteriosos seres? ¿Alguna vez has grabado alguno? La teoría de estos animales extraterrestres es polémica, ya que muchos creen que solo son fantasías o leyendas urbanas. Sin embargo, los reportes de estos seres son reales y en muchos casos son asociados a un fenómeno que desvela a ganaderos e investigadores. 9. A Strange Harvest Linda Moulton Howey es una periodista de investigación muy conocida. Se considera que es una de las pioneras en investigar el extraño fenómeno de mutilación de ganado que se viene dando en muchos países del mundo. Se cree desde los años 50. En su libro y documental A Strange Harvest, algo así como una extraña cosecha muestra el hallazgo de animales mutilados de forma inexplicable, algo que no era muy común oír en los años 80 cuando fue publicado. En la década del 70, solo en Estados Unidos aparecieron más de 10.000 casos de ganado mutilado. Uno de los estados más castigados por el fenómeno fue Nuevo México. Por tal motivo, en mayo de 1979, el FBI designó al agente Kenneth Rommel para que encabezara una investigación. Rommel había sido agente del FBI durante 28 años, especializado en grandes crímenes de alta complejidad, y antes de retirarse de esa famosa repartición, aceptó el caso de las mutilaciones. La investigación tuvo un año de duración, de donde surgió un reporte con más de 200 páginas y 50 imágenes bastante desagradables. Todos los animales tenían las mismas características. Carecían de órganos como globos oculares, ubres, lengua, sistema reproductor, mucosa bucal e incluso todo el oído. Sin embargo, el agente Rommel era escéptico y no creía en fenómenos paranormales referidos a la matanza. De hecho, la precisión quirúrgica de los cortes no era tal cuando se veía al microscopio. Acerca de la ausencia de sangre en los cadáveres, el agente del FBI afirmó que es común que la sangre de animales muertos se deposite en las partes bajas del cadáver y en el piso para ser consumidos rápidamente por los carroñeros. Era evidente que el agente estaba apurado por encontrar una explicación rápida y sencilla y dejar a los ganaderos tranquilos, ya que la pérdida de cada animal les representaba una gran suma de dinero. ¿Y cuál fue la explicación? Ni más ni menos que depredadores de la zona. Luego de más de 50 años, podemos afirmar que las investigaciones han avanzado lo suficiente como para saber definitivamente que no se trata de animales depredadores ni carroñeros. Veterinarios y científicos de distintos países han trabajado juntos para tratar de descifrar qué hay detrás de este fenómeno. Colm A. Kelleher de los Estados Unidos y Alberto Pariani en Argentina han hecho públicos los avances en las investigaciones, llegando a conclusiones asombrosas. Como por ejemplo, efectivamente, que los cortes están cauterizados, como si estuviese hecho con un bisturí láser. Además, han encontrado rastros de una sustancia llamada oxíndole, un producto anestésico que tenían inyectadas las vacas y que en contacto con el oxígeno genera que las vísceras se tornen verdes fosforescentes. Otro descubrimiento fascinante es que en la zona donde aparece el cadáver hay indicios de alteraciones electromagnéticas que incluso descargan los celulares de los investigadores. Esto se da siempre y cuando el animal sea encontrado dentro de las 24 horas. Por otro lado, todos los animales tienen una herida en medio del abdomen, como si algo las hubiera tomado de ahí, además de tener lesiones compatibles con una caída de varios metros, como si algo los soltase de una gran altura. Quizás cada vez estemos más cerca de descubrir quiénes están detrás de la mutilación del ganado. ¿Experimentos gubernamentales extraterrestres? ¿Con qué fin? Otro dato llamativo es que los propietarios de los animales saben cuál será secuestrado, ya que estos comienzan a comportarse de modo extraño unas horas o días previos a la mutilación. Quizá esto permita a los investigadores avanzar más sobre este extraño fenómeno. Número 10. Los arrepentidos del Área 51. Todos hemos oído historias sobre personal militar, técnico o civil que luego de varios años cuentan su participación en proyectos considerados secretos. De hecho, muchos de ellos aparecen luego de la desclasificación de archivos, ya que afirman que después de 20 años, la mayoría tiene libertad de hablar sin que sea un problema de seguridad nacional. Desde Bob Lazard, Phil Snader, Paul Helger, entre otros, han contado sobre sus experiencias trabajando para los gobiernos en el cover-up de la existencia de seres extraterrestres viviendo entre nosotros, o bien el conocimiento de su presencia desde hace muchos años. Alfred O'Donnell era el gerente de EG&G, una empresa contratista de defensa de Estados Unidos que comercializaba materiales y servicios técnicos para instalaciones militares, entre ellas el Área 51, afirmó haber visto un platillo volador y a uno de sus ocupantes. Antes de su fallecimiento en 2015, O'Donnell fue entrevistado en varias ocasiones por el periodista de investigación George Knapp. En una de las entrevistas reveló esta y otras declaraciones respecto al incidente Roswell, que confirmarían el testimonio de Bob Lazard. Con respecto al ser recuperado en Nuevo México, afirmó que no sabían qué era y que no podían comunicarse con él. He told me the details about this craft. He said that it had been stored at Indian Springs. Indian Springs is an Air Force base that's been there for a long time. It's now called Creech. Indian Springs existed before Area 51 was made, but he says it was there. They kept it there. It might have been in an underground facility, I'm not quite sure. But then when Area 51, after it opened in 1955, they moved it to an adjacent facility. He didn't say it was S4, he didn't say it was Papus, but I think that's what he's talking about. Papus Lake is where Bob Lazard said he worked. And where they had built nine hangers underground, disguised to look like the desert, and where they had other recovered craft. He says they worked on this recovered craft, reverse engineering, trying to figure out how it worked, who built it. Lo extraño es que, luego de estas afirmaciones, O'Donnell cambió su versión diciendo que en realidad se trataba de un aparato ruso con tripulantes creados a partir de experimentos humanos, bastante inverosímil, ¿verdad? En sus últimos años de vida se supo que fue amenazado por lo que decidió escribir una carta en su lecho de muerte contando la verdad, la cual nunca salió a la luz. Una de las teorías de las que hablan muchos investigadores es que la empresa donde trabajaba Alfred O'Donnell, AG&G, estaba vinculada al programa de armas nucleares de Estados Unidos al mismo tiempo que dirigía el Area 51. ¿Casualidad? Esperamos que hayas disfrutado de este episodio y recuerda, la búsqueda de vida extraterrestre no solo se trata de descubrir si hay otras formas de vida como nosotros allí afuera, sino también de comprender nuestra propia existencia y nuestro lugar en el cosmos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!